Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui, por si es primera vez que pasas por mi canal. Soy una señora que hace videos inspirándome en las personas mayores de cincuenta y tanto, así como estoy yo, cincuenta y largo, en damas y caballero. Pero si eres una jovencita o un jovencito, no te me vayas. Quédate y ve algún video, porque así vas a tener una noción más o menos para cuando tengas mi edad. Así que no te vayas, te invito a que formes parte de mi familia y coge esa esponjita y ve cogiendo todos los consejitos para ti. ¿Qué? Porque hago algunas veces una introducción muy larga, porque tengo que saludarlos, tengo que decirles quién soy, porque para mí es una falta de respeto si vengo y empiezo un video sin decir quién soy y nada, porque las personas que me siguen saben quién soy, pero si eres nueva en el canal, te preguntarás quién es Rosa Egui, quién es la Egui, qué es lo que hace, pues por eso mi introducción es un poquito larga. Pero no te desespere, que siempre es bueno conocer el camino que vamos pisando. Bueno, pues hoy vengo con un ejercicio de una técnica de el cucharón. Ay, Dios mío, ustedes dirán, ¿y ahora qué trae la Egui con ese cucharón? Bueno, antes de empezar esta técnica, les voy a decir que mi mami murió hace 16 años y estamos en el 2019. Y ella me decía que los niños hace muchos años, cuando se les daba agua en cucharón, hablaban. Así que esto es otro tuquito, consejito que les voy a dar. Si saben de algún niño que no habla lo que tiene que hablar, pues prueben también dándole agua en cucharón. También, antes de empezar el video, les traigo otro consejito que me han pedido mucho de las cosas que yo sé. Pues como ustedes son las que mandan y los que mandan, aquí les voy a decir otra cosita. Cuando se le pierden las cosas, y a mí también, nos da como una ira porque estamos apuradas y estamos apurados y esa cosa que estamos buscando no aparece por ningún lado. Y no es porque seamos regadas. No, no seamos regadas. Es que algunas veces no aparecen porque no nos acordamos dónde están esas cosas perdidas. Bueno, ustedes saben que mi canal es de respeto y la verdad que no tengo la palabra tal vez exacta para decirle esto que les voy a decir. Pero ustedes me van a entender porque ustedes saben que mi canal es familiar y pueden haber niños. Pero no es nada del otro mundo. Cuando algo se les pierda que no lo encuentran por ninguna parte, tienen que coger una cinta, un pañuelo, una soga y ir donde haya una mesa. Y en la pata, ustedes tienen que amarrar a Sandima. ¿Quién es Sandima? Sandima es el santo de las cosas perdidas. Y si ustedes le hacen esto, las cosas aparecen. A mí, por años y años y años, no me falta nunca. Y si ya oyen un poquitico de tos, es que Frankie está pasando un catarro grandísimo. Bueno, pues entonces, ustedes lo que tienen que hacer es coger una cinta, un pañuelo, lo que sea, pero que sea así, van a la mesa, van a la pata y le van a amarrar así duro un nudo bien atrapadito y le dicen, Sandima, te amarro las bolitas hasta que tú no me aparezcas tal cosa que se me ha perdido. Y créeme que eso funciona, eso es mil por ciento que funciona y a mí nunca me ha fallado. Es más, una vez fuimos a la playa y no aparecía la llave del carro. Y ustedes saben que no tenía una cinta, no tenía nada, mucho menos tenía una mesa. Pues entonces, en mi pensamiento le dije, Sandima, hoy no tengo nada con que amarrarte, no tengo una mesa, pero yo necesito que me aparezcan esas llaves. Y aparecieron en el bolso que había buscado como cinco veces. Así que si te han perdido cosas y no la encuentras, trata esto. Ahora, vamos a lo que vamos. Tú no puedes dejar eso amarrado ahí cuando te aparezcan las cosas. O si ves que ya pasan dos días y no ha aparecido, pues suéltalo porque puede que se ponga bravo. Entonces, vuélvelo a hacer o pídele, por favor, esto se me ha perdido, te voy a soltar, pero ayúdame. Esas son cositas que ustedes me han dicho que les diga porque tengo un montón de cosas que contarles. Así que anoten para cuando se le pierdan las cosas. Pues bueno, vamos al grano como me dicen. Hoy vamos a hacer la técnica del cuello. Ustedes saben que esta parte de aquí del cuello se va aflojando, se va poniendo suavecita, va cambiando el cuello. Me han preguntado mucho qué es lo que yo uso para el cuello, para la piel de aquí del pecho. Pues yo uso el jabón hispano de miel. A mí me siente muchísimo, me pone la piel muy bonita. Y la verdad que eso es lo que uso. Y la crema de bebito de 24 horas es muy buena también. Pero en sí lo que yo uso es para esta parte de aquí el jabón hispano con miel. Es un jabón dominicano que se encuentra en muchas bodegas y en la tienda de dólar también súper barato. Dos por un dólar pero deja la piel suavecita y la piel muy muy bonita. Yo lo uso hace como 10 años y la verdad que no lo cambio por ningún jabón. Que si huele feo, no, no huele feo. Huele de lo más rico, es un jabón neutral y deja la piel muy suavecita y muy limpiecita. Pues miren, vamos a hacer la técnica del cucharón para estirar esta parte aquí del cuello. Puedes usar, como ven aquí, está mi vasito de like, así que denme un like si les gusta este video. Y vamos a brindar ustedes y yo. Miren, vamos a coger un cucharón que sea así, de esta forma. Y vamos a poner lo que querramos, un juguito, un poquito de agua o tal vez un vinito, ¿por qué no? Y vamos a ponerlo en el cucharón. Yo voy a poner mi jugo de manzana con el vinagre orgánico que no me lo he tomado hoy. Entonces lo que vamos a hacer es esta forma. Miren, vamos a tomar. Y vamos a estirar. Este vinagre está un poquito, ay, agrio, pero hay que hacerlo. Miren, este vinagre yo lo tomo todos los días, por muchos, muchos años. Y en mis videos, si eres nueva, búscalo porque es vinagre orgánico de manzana. Miren, ya cuando nos tomamos lo que vamos a tomar, pues vamos a usarlo. Si quieres tomar algo antes, está bien. Si no, pues así solamente. Vamos a hacer como que estamos tomando. Vamos a estirar nuestro cuello y dejarlo así unos segunditos. De esta forma, miren. Miren. Vamos a repetirlo más o menos 15 veces. Este es un ejercicio que lo podemos hacer todos los días. Cuando ustedes hacen eso, ustedes se van a sentir que está trabajando esta parte de aquí. Si no tienes papada, mejor todavía, porque lo haces y no te sale. Y si tienes papada, como casi todas tenemos después de los 50 y largo, porque es como algo de la vida que no se puede evitar, pero sí la podemos solucionar. Así que vamos otra vez. El cucharón. El cucharón. Les digo que sí funciona, sí trabaja y la verdad que deja esta parte de aquí muy, muy firme. Como todas las cosas, no es de un día para el otro. Tenemos que ser constantes y tratar de hacerlo todos los días. Así les digo con los aceites, las cremas, porque muchas personas piensan que en un día solamente una operación. Pero yo les digo la verdad, siempre tenemos que tratar de solucionar nuestros problemas antes de hacernos cirugía, porque es más seguro y vamos envejeciendo con dignidad y nos vamos viendo naturales. Recuerda que muchas cirugías nos ayudan, pero hay que tener mucho cuidado con las cirugías del rostro, porque nos deforman y la verdad que nos vemos muy diferentes. Así que vamos a tratar de hacer truquitos y cositas de belleza para cuidarnos. Así que esta técnica del cucharón es muy buena, porque nos ayuda, nos ayuda a hacerlo más fácil que si estamos así. Recuerden, miren, cogemos el cucharón, si quieres ponle alguna cosita para tomar y si no, no. Y vamos a hacer así. Y así. Aguantamos y volvemos a repetirlo. Esto es muy bueno. Pues, mientras que ese cuello se nos pone a nosotros donde tiene que ir y estiradito, pues vamos a tomar el truquito de los pañuelos. Sí, aquí en el canal de la Egi todo tiene solución. Y por eso es que somos mujeres como coquetas, bonitas. Y aquí la Egi les va a enseñar todos sus truquitos, porque por ahí está Frankie, pero acuérdate que él no habla español. Y les voy a contar algo. Miren, que ya la Egi está viejita, pero roba miradas y yo quisiera que ustedes vieran, no por ser vanidosa, porque ustedes saben que yo a ustedes se lo cuento todito. Pero la Egi, que ya va para 58 años, todavía roba sus miradas y roba sus piropos. Así que, coge todos mis truquitos. Pues miren, a veces tenemos la papada y nos ponemos tristes. Ay, esta papada ya se cayó, no me voy a poner nada, ya no estoy bonita, ya no estoy sexy, para nada. Yo quiero que ustedes, mujeres cincuentonas como yo, y viejitas como yo, viejitas, y piensen que todas somos bonitas y todas somos bellas. Solo tenemos que buscarle las soluciones a nuestras cositas. Y quejarte, para nada. Sufrir, para nada. Y estar triste ahí en la cama pensando y mirando esas fotos de cuando tú eras joven, bonita y esbelta. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque si todas nos ponemos a mirar las fotos como éramos hace 40 años, nos da un ataque y nos caemos en una depresión que ni el médico chino nos quita esto. Así que esas fotos de cuando tú eras jovencita o jovencito, mejor déjalas ahí en el baúl para que tus nietos y tus bisnietos vean lo linda que eras cuando jovencita. Pues entonces vamos a tomar un pañuelo y así lo vamos a amarrar y nos vamos a hacer un lacito. Y miren qué bonita nos vemos con el cabello para arriba o corto o largo. Y lo vamos a tener en combinación diferente. Y entonces vamos a hacer que esas personas que tal vez nos vayan a mirar la papá, entonces mejor vean el pañuelo que lindo está. Así que usted calladita, se ve más bonita, no le diga a nadie de su papá y así no se van a fijar. Mejor dígale, mira qué lindo el pañuelo que me compré. Y también puedes usar algunos finitos como esto. ¿Qué, dónde lo consigue? Bueno, mira, yo te voy a decir, este finito es de esos que vienen en las tiendas de dólar, de los chinitos, en Walmart, en muchas tiendas que lo venden para el cabello. Pues yo lo que hago es que los compro, le quito ese alambrito duro que trae adentro y tengo casi de todos los colores por un dólar. Tengo blanco, negro, rojo, azul, de todos los colores. Porque aparte de que se ven bonitos, se ve uno elegante. Y esos días que tú te sientes que esa papá está ahí donde no tiene que estar, pues vamos a taparla mientras que terminamos nuestros ejercicios. Tenemos muchas opciones de pañuelos, como ustedes ven aquí, que nos vemos muy bonita y muy elegante. Así que esa papá que tú tanto te criticas y que tanto te mortifica, hoy es el día de decirle, estás ahí, pero pronto te vas a ir porque no voy a permitir que sigas haciéndome daño. Recuerda lo que te dice la EGIE, siempre todo lo que te haga daño, sácalo de tu vida porque esa vida te pertenece a ti. Así que tú solamente tienes el derecho de decidir qué es lo que está y lo que no está en tu vida. Bueno, pues también si queremos ser más fancy, más elegante, pues venden así, de plumas, venden de brillos. Así que esa papá para nosotros no va a ser ningún impedimento. Y aunque tengo otro ejercicio de la papada, siempre y cada vez que tenga otra técnica o se me haya olvidado algo en un video, pues voy a hacer otro video. Y también para terminar este video, quiero decirles que otra de las cositas que hace la EGIE es que cuando paso por el cementerio me presino tres veces. Así que cuando empecé mi relación hace tres años y medio con Frankie, ya ustedes saben que es italiano-americano, yo soy cubana, somos costumbres un poquitico diferentes y yo dije, ¿y ahora qué yo hago cuando pase por un cementerio y vaya con él? Lo que hacía era que él iba manejando y yo me viraba un poquito y yo hacía así y unas veces yo pensé, tengo que decirle lo que hago porque él va a pensar que tengo un tim nervioso o que esta mujer está un poco rara. Porque imagínense ustedes, cada vez que pasaban por un cementerio o en el carro, yo me viraba un poquitico y hacía mi ritual de tres veces presionarme rapidito y me sentía como con miedo, asustada. Imagínense ustedes, pero son cosas que pasan y después con el tiempo uno se ríe de esas cosas. Y de eso se trata la vida, de reírnos, de recordar nuestras cosas como algo que han pasado en nuestra vida. Recuerda que esta vida es hermosa, es maravillosa. De ti depende si tú la haces más agradable o la haces un cuadrito. Yo te aconsejo que la hagas agradable, que seas feliz, que esas cosas que te molestan, todo tiene solución. Mientras que tengamos vida, hay esperanza y tenemos que luchar cada día por lo que querramos conseguir en nuestra vida. Muchas gracias a todas las suscriptoras y suscriptores nuevos que han entrado a mi familia y a mi casita de YouTube. Recuerda decírselos a tus amistades, familia, vecinas, que se unan a la familia de la EGI, donde siempre pasamos un ratico como en familia, agradable. Y muchas gracias por esos comentarios tan lindos que me dejan y que siempre trato de contestarles a todo. Aunque me demore un poquitico, siempre les voy a contestar. Recuerda buscarme en Facebook como Rosa EGI y Instagram Rosy102561 y pueden seguirme por ahí también. Ustedes saben que la EGI siempre está en todo y siempre le estoy poniendo cositas. También quería decirles que dos o tres personas que dejan algunas veces comentarios desagradables simplemente yo los bloqueo porque en mi canal no quiero nada que no sea agradable para ustedes y para mí. Mi canal es un canal de alegría, de paz, donde quiero que cuando ustedes vengan a visitarme y terminen de ver un video mío, se vayan contentos, contentos y que vean que la vida vale la pena vivirla y los problemas y las tragedias que se vayan lejos. Muchos besitos, gracias por ser mi familia, gracias por estar en mi canal, gracias por darme tanto amor, tanto cariño. A ustedes los amo y los quiero desde mi corazón a cada uno. Por eso no mando mensajes de saludo a algunas personas porque todos ustedes son los mismos para mí. Ustedes no son un número más de suscriptores. Ustedes son unas personas que me han seguido y que me han aceptado como yo soy. Una mujer cincuentona, una mujer que habla de su vida real, una mujer que no hace los videos tan elaborados y preciosos como ustedes se merecen. Pero sí los hago de mi corazón y de mi vida con mucho respeto para cada uno de ustedes y su familia. Les pido a Dios que los bendiga, que le haga lograr todos sus sueños y que cada día ustedes se sientan felices y con amor a la vida. Ama la vida. Esta vida Dios te la dio para que tú la viva feliz. Pídele todo lo que tú quieras. Visualiza lo que tú quieres tener en tu vida y eso es lo que vas a tener. Sepárate de la gente negativa. Sepárate de esa persona que te dice que tú no eres nada, que tú nunca vas a llegar y que tú sabes que está siendo negativo para ti. Muchos besitos. Frankie les manda saludos. Cuando esté mejor, maybe mañana o el lunes sale en un video porque la verdad que está con mucho catarro. Bueno, besitos. Las quiero y los quiero. Dios me los bendiga. Hasta mañana. El próximo video. ¿Qué traerá la egg? Y mañana, yo no sé. Pero lo que sí sé es que le traigo unas cositas que le van a gustar. Así que siempre estamos aquí en contacto. Y estoy hablando rapidito así para que no se haga muy largo el video porque me gusta hablar mucho, pero me gusta que ustedes estén ahí después de la cámara para hablarle y decirle muchas cositas. Muchas gracias. Los quiero muchísimo. Hasta mañana. Hasta mañana.